El trabajo de inteligencia que la Unidad de Análisis Criminal del C5I de Hidalgo desarrolla, de la mano con corporaciones policiales, es vital para prevenir y combatir e investigar actividades ilícitas. Con ello, tres personas posiblemente relacionadas con actividades ilícitas fueron aseguradas al trasladarse en un automóvil presuntamente vinculado con el robo de al menos tres vehículos en Pachuca. Inicialmente, se tuvo conocimiento del robo de un auto en un centro comercial ubicado en el boulevard Felipe Ángeles. Con las investigaciones realizadas, se pudo conocer que un automóvil color verde se encontraba presuntamente vinculado al incidente, por lo que mediante revisión de imágenes, se dio seguimiento a la ruta que ambos tomaron con dirección a la colonia El Tezontle, donde los tripulantes de ambas unidades toman contacto. Luego de algunos minutos, reanudaron su marcha y se observa el paso del automóvil robado por la carretera México-Pachuca, con dirección al sur. Más tarde se pudo conocer, por medio de una llamada al 911 de emergencias, sobre el robo de un auto con las características similares al primero en el estacionamiento de la Plaza del Valle. Fue así que la unidad de análisis criminal detectó el momento en el que el auto color plata era sustraído y donde pudo ser visualizado el automóvil color verde. Los vehículos circularon sobre el boulevard Nuevo Hidalgo y posteriormente se incorporaron a la carretera México-Pachuca rumbo al sur. Mediante el análisis fue obtenida la matrícula del vehículo color verde y características del mismo, por lo que se emitió consigna operativa a monitoristas en videovigilancia. Al día siguiente, al 911 de emergencias, se reportó el robo de un auto color blanco frente a un hotel ubicado en el boulevard Felipe Ángeles. La revisión videográfica derivó en la detección del mismo automóvil color verde que daba acompañamiento a la unidad señalada como robada. Se dirigieron a la calle Antonio Chávez Ibarra, en la colonia Carlos Rovirosa, donde se apreció el intercambio de objetos entre los tripulantes de ambos autos. Al tomar su camino, los vehículos se separaron, uno con dirección a la Ciudad de México, sobre el boulevard Felipe Ángeles, y el otro con dirección a la zona plateada, sitio al que fueron enviadas unidades de la policía estatal, donde oficiales realizaron la intervención. En el lugar fueron asegurados dos hombres y una mujer, originarios de la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, y los municipios de Tecamac, y Toluca Estado de México, junto con la unidad y dinero en efectivo que llevaban, entre otros objetos. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad. Es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo, crece contigo.